Ustedes conocen todos los puntos de la ciudad. ¿Saben? Los casos me acaban de comentar ahorita. Nomás les pido que cada medio haga un reportaje de uno solo. Y con las puras fotografías tengo para hablar con la gente. No voy a quitarlos, voy a hablar con ellos. A ver, yo tengo problemas, por favor, corrígete, hazte para allá, quítate de aquí, o reubícate o algo. No me lo hago, me vale. Ok, entonces yo actúo. Pero primero está el diálogo. Entonces quiere decir que se agotó los diálogos con todas estas personas que tienen los puntos. Ya se les dijo y se les dio a repetir.